El trigo venía la semana pasada finalizando el día viernes en 205.7 dólares la tonelada en el mercado de Kansas, había mostrado un aumento semanal de 2 dólares, ahora si ves todo el recorrido de lo que es el trigo se ubica por el 6% por debajo de lo que era hace un mes anterior y el 29% inferior en el mismo nivel, o sea la misma época, pero un año para atrás. Con lo cual hoy te encontrás con un promedio de precio de trigo a nivel mundial muy depreciado. Esto también se está dando en el mercado local argentino, hoy no seguimos viendo esos precios de repunte que teníamos prácticamente hace un mes atrás. Hoy te encontrás con posiciones de trigo disponible de 240 dólares y la posición ya para trigo nuevo en 218 dólares para diciembre y 219 dólares y medio para lo que es la posición enero. Francamente hoy tuvo un retroceso de 0.05 centavos de dólar, con lo cual no fue un retroceso muy importante, pero ya venimos con una baja muy importante con respecto a precio. ¿El productor está negociándolo al cereal pensando en lo que va a ser la cosecha de diciembre y enero o está demorando de alguna manera la comercialización? Mirá, de alguna manera lo está demorando, calculamos que todo lo que es diciembre y enero el productor está esperando algún repunte de lo que es el precio del trigo y tampoco está teniendo repunte en lo que es la posición marzo, definitivamente tenés un spread de precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!